Y vamos a otras materias informativas. Hasta la ribera sur del río Maipo se trasladó el personal del Museo de San Antonio, encabezado por José Luis Brito, para la liberación de tres aves, las cuales habían sufrido diversos daños, siendo recuperados en este recinto inmerso dentro de nuestra comuna y que, para muchos, pasa desapercibido. Un cisne de cuello negro, el cual chocó con un tendido eléctrico, un riuque, un pequeño halcón y una garza nocturna de la especie denominada Guarabo, fueron las tres aves que el personal del Museo de Rescate de San Antonio liberó, luego de realizar un importante trabajo de recuperación con ellas, punto que destacó el conservador del Museo, José Luis Brito. Las aves que estamos liberando en este momento son aves que fueron rehabilitadas en el Centro de Rescate y Rehabilitación de Fauna Silvestre del Museo de San Antonio. Corresponde en este caso a un macho adulto de cisne de cuello negro que tuvo una corta estadía en nuestro centro debido a que impactó con los cables eléctricos, pero fueron heridas leves en sus patas solamente y cayó sobre el puente de los gallardos. Para la liberación de estas aves, el personal del Centro de Rescate y Rehabilitación de Fauna Silvestre debió recorrer un sendero de más de un kilómetro desde la playa Marbella de Santo Domingo permitiendo llegar al estuario Río Maipo, donde se albergan una gran cantidad de aves, un lugar protegido que brinda seguridad y descanso a ellas. También se acaba de liberar un ejemplar juvenil de Guairabo que cayó en la primavera pasada del año 2013 de su nido y este fue criado desde pequeño hasta que llegó a esta edad ahora que ya llegó el momento de que fuera liberado. Es una garza nocturna en el Guairabo y está en su hábitat de pajonales y de zona arbustiva cercana al cuerpo de agua de este humedal. Las aves volvieron a su hábitat y en todo momento fueron vigiladas por los profesionales del Centro de Rehabilitación los cuales estarán alertas a su desarrollo dentro de la fauna a la cual estos pertenecen.